La cooperativa Apico, la batalla de peralejo de Bayamo en la provincia de Granma, especializada en la producción de abejas reinas, sobrecumple sus planes desde hace más de 15 años. Tanto de reina, que es lo fundamental de nosotros, la producción de abejas reinas, de miel, cera y propóleo, que es a lo que se dedica la VPC como tal. Cerca de 6.000 abejas reinas produjo la VPC Bayamese en 2021. Logramos alcanzar cifras de un 106% de producción de abejas reinas, debido a que el plan, que era de 5.700, logramos una producción de 5.973 abejas reinas. De miel, obtuvimos de 2 toneladas, llegamos a las 5 toneladas. De 23 kilogramos de cera que teníamos que producir, llegamos a producir 129 kilogramos de cera. Y de propóleo, de 6 kilogramos que debíamos de producir, llegamos a obtener 9 kilogramos. Estos resultados avalaron al colectivo de 7 trabajadores a recibir por cuarta vez la condición de vanguardia nacional y así fue reconocido en acto público en los predios de la VPC por la Central de Trabajadores de Cuba. Granma tiene un plan este año de más de 23.000 abejas reinas. Hoy nosotros tenemos comprometidas 23.500 abejas reinas y podemos lograrlo con los ocho centros que tenemos de producción de abejas reinas. Están todas las condiciones, tenemos todos los núcleos para desarrollar esa producción. La provincia oriental es la segunda productora de miel de Cuba después de Matanzas y la primera en los volúmenes de miel ecológica. Lisette Márquez, en directo. La provincia oriental es la primera productora de miel de Cuba.